Buenos días, primero, bienvenidos a Viviendo en Rojo, suscríbete, dale al like, que se vienen cosas bonitas, se vienen los San Fermines, Becario, se vienen cosas, estamos con ganas ya, no solo de fútbol vive el hombre, Becario, más cosas más allá de Osasuna, está el Real Madrid para el Becario, bienvenido a Chomeni, Chomeni, no sé cómo se pronuncia. Bueno, pues nada, vamos a hablar hoy de la nueva campaña de socios del club atlético Osasuna. ¡Viva Hemingway! Tenemos ganas de fiesta, dentro vídeo. Bueno, Becario, ponlo por aquí al señor Hemingway. A mí he de reconocer una cosa, me ha gustado. Mucha gente dice, ¿por qué confundir los San Fermines? ¿Por qué en esta ciudad todo el mundo se queja de algo? Pues porque somos esa sociedad que vivimos tan de puta madre, que no tenemos nada que hacer y entonces pues hay que quejarse. ¿Qué tiene que ver Hemingway con Osasuna? ¿Pamplona? Sí, sí. ¿El color rojo? Sí, sí, sí. ¿Tenemos ganas de fiesta? ¡Coño, son tus fiestas! ¡Cállate la boca! ¡Es tu equipo! ¡Cállate la boca! ¡Dos años sin decir! ¡Hay un juego de palabras! ¡Tenemos ganas de fiesta! ¡Que siga la fiesta Osasuna! Tía, yo creo que está bien pensado, colega. O sea, yo soy el primero en criticar a veces cuando las cosas no se hacen bien, pero le parece una campaña bonita. La foto es bonita. Me parece que está bien, cojones. Güey, y aunque nos hubieras quedado, aunque hubiera habido San Fermines, ¿qué coños? A mí me parece una idea cojonuda. O sea, sinceramente, ole tú, el que lo ha hecho. No sé quién es, pero ole tus huevos. Buen trabajo. Es como cuando sacaron la camiseta de San Fermines con el pañuelo de Osasuna. Me da igual si es feo o no. Güey, vives en Pamplona, son San Fermines. ¡Qué chingados! Sí, sí, la gente se queja de todo. O sea, güey, está poca madre. A mí esa camiseta sí me gustó un poquito. Bueno. Y mucho. No me gustó la idea, el concepto no. Y por eso la tengo. Camiseta. Eh, ojo, que se viene la camiseta dentro de poco. Vamos a chamullar luego dentro de un rato el becario y yo. Y habrá un vídeo de la camiseta que veréis en un par de días. Bueno, entonces. Eh, ya tenemos campaña nueva. Más allá de que nos guste o no. En general, becario y yo estoy muy moscatel. Moscatel con la junta directiva. ¿Por qué? Moscatel. Porque nos han pegado un palo rico. ¿Eh? ¿Por qué? Porque han subido los abonos considerablemente. Pero eso no es lo que más me preocupa. Porque hay zonas, por ejemplo, a mí no me han subido nada. Es que te quejas, güey. Y a otras zonas han subido el 10%. ¿Vale? Pero me quejo de algo de lo que vamos a hablar un poquito más tarde. ¿Vale? Me quejo de la pérdida de derechos del socio. ¿Eh? La pérdida de derechos del socio. ¡Que en tu puta vida has sido socio, güey! Eres un calientabancos, güey. No, no, no. Luego vamos a eso. Bueno, vamos a ir un poquito de así las medias, las comparativas. Te he pasado, becario, los precios del año pasado. Ajá. No sé si los has visto. Seguro que no, porque conociéndote... Me mandaste link, güey, pero ya no leí más allá de link. Claro, no, no. Conociéndote seguro que no las has olvidado. Sí, a unos les subieron el 3% y a otros un poco más, pero no dice exactamente los precios. Bueno, pues si no te los he pasado yo, ya te los voy a pasar. Te los debería haber pasado porque los tengo por aquí. Entonces, no he hecho yo bien mi trabajo, becario. Si ya lo leí todo, ¿cuándo se va a hacer la renovación? Los socios... Aquí tienes, aquí tienes, ¿ves? Sí, bonificación de los... O sea, la foto pene no te mando, ¿no? Uy, una foto polla. La foto, ¿qué es eso? Bueno, renovación de socios. Bueno, ahí tienes los precios de esta campaña, la 22-23, y luego tenemos la de la 21-22, que es la del año pasado. ¿Correcto? Ok. Vale, entonces, correcto. Tenemos, por ejemplo, el sector 102-117, que es el primero. Bueno, el año pasado pagaron 300 euros, y este año pagan 330, lo que supone una subida del 10%. ¿Correcto? Lo mismo ocurre con el sector 101 y 118, el 116, ¿vale? Otros sectores. Yo, por ejemplo, yo estoy en el sector 210. En el sector 210, el año pasado valía 370, si no me equivoco mal. Vamos a ver, los 110, era 370, y este año es 370. Con lo cual, hay socios a los que les han subido un 10% y otros socios a los que no les han subido nada. Otros a los que les han subido el 5%, ¿por qué? Pues no tengo ni idea. No sé. ¿Será que otros años, o con el cambio de localidad, no se subieron los precios en unas localidades y en otras sí? No lo sé. Me cuesta entender por qué la subida, sea cual fuere, no es igual para todos los sectores. Por las zonas. Bueno, es que también tú piensas que hay zonas que se eliminaron y se mejoraron. O sea, haz de cuenta, tú estabas atrás de la columna y, pues, por la curva, por la forma, ya se te movió y se te puso en un mejor lugar. Y, pues, como chino, te cobras un poquito. Yo ya lo veo bien, jefecito. Ya lo veo bien, hombre. Hombre, un 10% es una subida considerable. Es una legislación, guerra, gas, todo. Sí, 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 que lo puedo entender. Estadio nuevo. Lo puedo entender. Te callas la boca, mi querido rojillo calientabancos. Sigue siendo barato ir al fútbol en Pampano. Pero, pero, este aquí, que hay truco. Así, a ver, cuéntame. Hay truco, vale. Y ese truco no me gusta. A ver, cuéntame. Primero de los trucos. No puedes ir a todos los partidos. Si quieres ir a... Especifica la Liga Santander. Sí, sí, espera. Si tú quieres ir al último partido, que es el 19, hay 19 partidos, ¿no? Ajá. Con esto, tú tienes acceso al 18. Hay uno... Bueno, porque es el día del club, ¿no? El día de ayuda al club, que hay que pagarlo aparte, ¿vale? Que no se especifica cuál es, ni cuándo es. Entonces, no, 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 no. Pues no vas a ese. No, pero tú puedes ser Real Madrid, Barcelona, Atleti, Bilbao. Me suda los huevos. El que tú quieras. El que más gente vaya a traer. Me parece bien. Pero yo, como socio, no sé ni cuándo va a ser, ni si voy a poder ir... ¿Me explico? ¿Por qué tengo que pagar algo que no sé cuándo es? Es como dice, va a haber un concierto, va a tocar Shakira en Pamplona. ¿Cuándo es? No se sabe. Bueno, pero eso, eso en realidad, ¿en qué te afecta a ti? O sea, el día que lo haga un concierto. ¿Cómo que te afecta? Tomarás la decisión si vas o no vas. ¿Y si no puedes? Si no puedes ir, pues no vas. Lo sé. ¿Pierdes el dinero? ¿Cómo que pierdes el dinero? Claro. Ah, o sea, ese 30% que te regresan no te lo van a dar. No, no, no. Tú ese dinero del partido de ayuda del club lo pagas aparte. Es un extra, que es un extra fijo, que no sé cuántos eran. 30 euros o 40 euros o lo que sea. O sea, tú pagas tu abono de 300 seguritos. Yo pago 370 seguros. Más 30. Más lo que valga el día del club, que no me acuerdo cuánto era. Pero no lo has pagado. Te lo cobran. Hay una pestañita que tienes añadiría el club y te lo suman. Es que yo no he pagado esa cantidad porque yo soy... Cuando tú tienes más de 25 años de antigüedad, te descuentan el 15%. Y aparte del 15%, te descuentan los partidos que no fuiste el año pasado por el tema de la pandemia. Entonces, a mí, yo tengo una serie de descuentos y al final no son 370, sino que son 200 y algo lo que he pagado. Ok, ok. Entonces, no sé exactamente cuánto era el día del club porque no me acuerdo. O sea, pero el día del club lo tienes que hoy... Lo puedes pagar más tarde. Ah. Pero me parece injusto, ¿eh? Me parece injusto. Sí, sí, bueno, es algo... No es culpa de Osasuna. Antes había dos días de ayuda al club y ahora solo hay uno. Eso no me parece mal, ¿vale? Me parece mal lo siguiente. Nos quitan los derechos a asistir a los partidos de Copa del Rey. O sea, Osasuna lleva haciendo el ridículo más espantoso desde que llegó Yagoba Rasete en la Copa del Rey. No hemos pasado una puta eliminatoria decente, no hemos jugado un partido en casa, no hemos visto ningún partido en casa. Y ahora los señores de la Junta Directiva deciden, por sus santos bemoles, que la posible Copa del Rey no está incluida. O sea, ¿habéis hecho el ridículo deportivamente tirando una competición bonita que le gusta al aficionado? La habéis tirado los últimos cuatro años y ahora no se os ocurre otra cosa que si yo quiero ver un partido de Copa del Rey, si Osasuna llega a octavos de final, o dieciséisavos, si tenemos que enfrentarnos a un equipo de la misma categoría, cuando empieza la Copa del Rey a ser bonita, a pasar por taquilla. No me toques los cojones. Que habéis hecho cuatro años el ridículo. O sea, y tenemos toda la pinta de volver a hacerlo. Porque con la filosofía de Yagoba Rasete, de que jueguen los que no juegan nunca, que son más malos que arrancaos, pues normalmente hacemos el ridículo. Entonces nos elimina la Almería, nos elimina el Girona, nos elimina mi tía, la del pueblo. ¿Y de a cómo serán los boletos de la Copa del Rey? Ya. Es más, nos quitan la potestad de ir a ver los partidos del Promesas y del Femenino. Esos partidos no están incluidos ahí y es potestad de la Junta Directiva poner día de cobro o no. Pues va a ir tu tía, la del pueblo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, yo quiero salir, o sea... Si tú quieres ir a ver los partidos de Osasuna Promesas... Tú estás muy informado, pero yo soy un rojillo promedio. Bueno. O sea, yo tengo mi abono y pum, pam, se enfrenta Osasuna Promesas o se enfrenta el Femenino contra Chacachaca. Eso es. Quiero ir. No puedo. Normalmente tú podías ir, y estaba incluido en el abono el acceso a esos partidos. Vale. Ahora la Junta Directiva decide que esos partidos se podrá ir gratis cualquier socio o no, en función de lo que ellos decidan. Es decir... En el momento. Porque ellos pueden decir... Usualmente, de repente, Osasuna se enfrenta contra el Barça. Ah, ese sí cobro. Ese sí cobro. El que quiera. Imagínate, juega Osasuna Promesas Deportivo de la Coruña, que van a estar en el mismo grupo. Porque el Deportivo no ha subido a segunda división y está en el mismo grupo que Osasuna Promesas. Entonces, Osasuna Promesas Deportivo de la Coruña. A pagar. ¿Por qué? Porque aquí es la Junta Directiva. El club, el femenino, juega un partido importante contra el yo que sé qué. A pagar. Hemos convertido a los socios del club Atlético Osasuna en abonados normales. Lo único que tenemos derecho es saber ciertos partidos de la liga. No tenemos derecho como socios que somos, o que yo he sido... ¿Vale? Estoy en los 200 primeros socios. Señor de la Junta Directiva, señor presidente incluido, tiene números muchísimo posteriores al mío. No me vengan a dar lecciones de osasunismo. Osasuna es un club de todos. No es una sociedad anónima. Y ustedes, con esa actuación, hacen que Osasuna se convierta en una sociedad anónima. Porque no tenemos derecho a acceder a todas las secciones del club. Solo tengo derecho a ir a ver los partidos de la Liga Santander. Todos menos uno. Y los demás, ustedes decidirán, sí o no, si quiero que pague o no pago. Pero eso, jefecín... Pero a ver, a ver... No, no, no. Eso no es Osasuna. No, no, no. Pero eso se los llevo diciendo... No es un club deportivo. Por eso, pero es que yo se los llevo diciendo desde el día uno que empecé con esto de Osasuna. Es que, quítate de la cabeza. Sí, de acuerdo. No son socios. Bien, vale. No son socios. Pues que no me vendan eso. Osasuna es un hombre muy bonito. Ay, soy socio de Osasuna. Nalga, las nalgas. Vale. Tú eres un abonado calientacientes. Perfecto. Punto pelota. Perfecto. Vamos a ver... Vamos a ver que... Partiendo de ahí, partiendo de ahí, si la junta directiva puede hacer lo que se dé la gana. Sí, sí. No, no. Porque es así. Sí, sí. O sea, porque es así. Campaña de renovación de socios. Aquí no pone campaña de renovación de abonados. Ya, ya, ya. Pone socios. Un socio es como si tú vas a la piscina del club de atación. Y te dice, no, al tobogán no puede usted ir. Si quiere ir al tobogán tiene que pagar 23 euros. Si quiere ir a usted al trampolín de 5 metros tiene que pagar 12. Si quiere usted ir a cambiarse los calzoncillos al vestuario, pague 50 céntimos. Pero es que está mal tomada la palabra. Eso no es un club. Pero es que... Es que... Pero a ver, a ver, a ver. Mutilva. A ver, Mutilva. Yo vivo en Mutilva. Ahí. Mutilva es una sociedad privada. Yo soy socio, ¿no? O soy abonado. No, no. Es que... Vamos a ver. No sé cómo funciona. Por eso. Por eso. Pero es que es lo que te digo. En todos lados. En todos lados. O sea, en todos... Es muy diferente ser socio a ser abonado. Pues que lo distingan. Pero nunca lo han hecho. Pues que lo distingan. Ya, ya. Pues que lo distingan. Ahí sí siento que el queridísimo Prezi y Canal y todos ellos debería de salir. A ver, señores. Alto, total. Ustedes no son socios. Ustedes son abonados y con esto tienes derecho a esto. ¿Vale? Porque si fueran socio, pues con que si son 20 mil socios. ¿Cuántos socios son? Sí, 21 mil. 21 mil. Pues la realidad de las cosas es que con que el 11 mil dijeran, oye, directiva, te vas de aquí. Si fueras socio, a tomar por culo. Esa es la realidad. O sea, un socio tiene voz y voto. Y tú, mi queridísimo abonado, no tienes ni voz ni voto. Esa es la realidad de las cosas. Y con una asamblea de socios compromisarios, absolutamente nula, sectaria. Claro, por eso te digo, por eso te digo, no eres socio, no eres socio. Tú eres un güey que pagas 330 euritos y las retras chiquitas dicen lo que acabas de decir que te molesta. Que lo entiendo en el contexto de que no soy socio. Pero si tú quieres hacer eso, yo lo puedo entender. El cloro necesita ingresos. Estamos en la puta miseria, en la ruina. No tenemos dinero ni para respirar. Lo entiendo. ¿Vale? Hagamos una cosa. El que quiera ir al Promesas, 17 euros extra. El que quiera ver al femenino, 45 euros extra. Pero déjeme usted la opción. No se decante usted en decidir, ya lo haré yo, si quiero o no. Y a los precios que yo quiera y cuando yo quiera. Eso no es justo. Sí, sí, o sea, poner... Eso no es justo. Oye, toda la liga femenina va a costar tanto. Claro. Y toda la liga promesas va a costar tanto y punto pelo. El partido de la Copa del Rey. Si Asuna ha jugado el partido de la Copa del Rey, va a costar a 7 euros. Y gano ya. Sí, sí, cuentas claras amistades. Claro. Eso sí es verdad. Cuentas claras amistades. Claro. Y más cuando se supone que eres tu socio. ¿Quieres tú ser socio de Clácticas Asuna con todas las prebendas que eso tiene? Poder entrar a todos los... Lo que sería antes. Eres socio de esto y esto cuesta esto, 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 esto. Ya tú decides sí o tú decides no. Antes había un modelo que se llamaba socio protector. Eso sí. Que tú te hacías por tres años, socio protector, adelantabas los tres años y tenías acceso derecho a todos los espectáculos que se dieran en Clácticas Asuna dentro del campo. Fuera un concierto, fuera en Estonia, no sé qué. Como el Fast Pass de Disneyland. Eso es. O sea, eres VIP. Hagan ustedes eso. Yo le metí billete y me arriesgo con lo que quiera. Yo pago tres años por adelantado, pero me aguardo este sitio para mí durante los tres o cinco años. Es mío y me la suda. Venga a cantar, Joselito. Sí, sí. O Madonna desnuda. Ya, ya. Este es mi sitio. Eso es un concepto abonado. Eso sí. Eso es un concepto socio. Lo que ustedes están haciendo es un concepto abonado. Son cosas diferentes. Y están desvirtuando lo que en realidad es un club como el Cláctico. Sí. Tú ahí, lo que ustedes están haciendo, mis queridos rojillos, es comprar un abono. Un sitio. De la Liga Santander. No de esas un. Y luego lo demás te dejaré pasar o no. O no. En función de lo que a mí me canta el culo. Eso, eso, eso. O sea, lo entiendo como negocio, pero no lo entiendo como... Pero si lo quieres hacer con negocio, hazlo como negocio. Dices, esto va a costar tanto. Esto va a costar tanto. Esto va a costar tanto. Sí, sí. Perfecto. Quiero promesas. Vale tanto. ¿Quiere usted eso? Vale tanto. Sí, sí. Perfecto, lo entiendo. No me parece bien éticamente en un club como este. Pero si ustedes quieren ir por ahí, porque necesitan ingresos extras... Es como a consideración, ¿no? En el momento. Ah, mira, va a estar soleado, métele 20 euros más. Y sobre todo, den la cara y digan las cosas como son. No metan un parrafito en el artículo 14, donde explica, se exhibe, están exentos las partidas de Copa del Rey, que hay que dar la cara. Sí, sí. Sí, sí, sí. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Eso sí me parece. Claro. Se salgan y dicen, mira, hemos decidido esto. ¿Por qué? Porque somos la junta directiva y tenemos potestad para hacerlo. Exacto. Y al que no le guste, pues lo sentimos mucho que no los vote la próxima vez. Pero no lo escondan. Sí, sí. No lo escondan, porque al final la gente nos gilipollas. Sí, sí. Y no digan, no, no es que los precios suben moderadamente. No, los precios suben un 10% en muchos sitios. En otros nada. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque tampoco lo explican. O si lo explican, yo no lo he entendido. Y creo que intento y hago por estar al loro de la actualidad rojilla. Porque luego tengo que venir aquí y contarlo. Bueno, entonces, si yo no me he enterado, pues difícilmente el osasunista de a pie, que no sigue redes sociales, ni lee el panfleto de Cordovilla, pues le interesa. Sí, sí, es una sorpresa. Ya que llegué, ah, no, esto no estaba incluido. Joder, ¿cómo que no estaba incluido, cabrón? No mames. Sí, sí, lo entiendo. Entiendo que se suban los abonos. Todo sube. La gasolina, el otro día vendí el coche para echarle gasolina. Es así, porque la gasolina está, becario. O sea, el otro día fui a San Sebastián y tuve que mendigar ahí en la concha, porque no podía volver. O sea, estamos llegando a unos límites que para ir a San Sebastián te gastas 40 euros. O sea, es que no es normal. Pero eso es otro tema. Eso es harina de otro costal, becario. Pero va todo hilado, ¿eh? Va todo hilado. Pero si yo entiendo que suban los precios. Sí, sí. Que lo entiendo. Que entiendo que hagamos una distinción entre socios y abogados. Sí, sí, pero avisa. Y da la cara y di esto va a costar esto, esto va a costar esto, esto sirve para esto. ¿Usted sirve para qué? Yo tengo un carnet que lo renuevo, es usted el socio tal. ¿Y para qué me sirve? No, para que vaya usted a ver los partidos. Es una. ¿Cuántos? 18. 18. El 19, cuando me dé la gana a mí y cobraré lo que me dé la gana a mí. Sí, sí. No sé. Cosas... Malas. No. Feas. Sí. Rozan ahí la caquita. La popocita que dice la gana. Sí, 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 sí. Sí, te lo entiendo perfectamente. Cosas que dices, coño, no cuesta nada explicarlo un poquito mejor, dar la cara. Ser más valiente y salir, hacer una rueda de prensa y decir esto es así, así y así. Y aceptar preguntas y decir, mira, pues es que estamos optando por un modelo mixto entre abonado y socio. Ole tus huevos. Por lo menos te sientas y dar la cara. El presidente, que no salga, que se pondrá a llorar. Pues que salga otro. Sí, sí, o sea, es que al final del día cuentas claras amistades largas. A mí me da mucha lástima que escondamos la realidad en un parrafito en el artículo 13. Este club y esta junta directiva prometió transparencia, prometió todo tipo de cosas que muchas veces hace tapadillo. Le mete ahí, ay, si esto cuela y no se entera mucha gente y venga, va para adelante y otra cosa. Y para tapar el run run, echando hostias, presentaremos las nuevas camisetas. No, no, pero vamos, que hagando hostias. Es más, hoy es, lo digo, martes. Hoy o mañana Osasuna presenta el primer fichaje. Al tiempo. Es abrir la caja de Pandora. Eso se llama contraprogramación. Eso me recuerda mucho, bebesito. Bueno, en México, en Latinoamérica, siempre que va a haber una pinche catombe o algo pasó, o el presidente se echó a tres mujeres, algo pasó, traigan al papa, al papa. Si llega el papa, Latinoamérica es que por atrás algo políticamente pasó de la chinga. Sí, sí. El papa lo calma todo. Sí, el papa, entonces aquí la camiseta rojilla lo calma todo. Sí, algo así. Sí, sí, yo siento perfectamente que primero osasunistas se tienen que hacer la cabeza de que son abonados. Punto pelota. Dos. Dos, si vas a hacer tu directiva, una campaña entre abonado y socio, pues a lo mejor podrías dar la opción, como dice el jefecito. Abonados son tus 18 partidos con las nalguitas ahí. Ah, eres socio. Le entras a todo. Claro. A todo. Tres años. Paga usted por delante. Pum, pam, y esto, y ahí sí, oye, que viene Chucho Pérez a jugar. Historia Argentina. Este es mi sitio. Historia Argentina, este es mi sitio. Eso yo sí lo veo muy correcto. Y además, tu directiva, te quites a todos los genudos como este. Oye, yo quiero pagar esto. Pues es que, por lo pago, tengo el derecho. Eso es verdad. Y en tres años me olvido. Exactamente. Me olvido de subidas y me olvido de... Y además, en esta economía es así. De esos 21 habrá muchos que dirán, oye, yo sí quiero ir a todo. Y si no voy, se lo doy a mi primo. Claro, claro. Y habrá otros que dirán, es que a mí solo me interesan los partidos estos. Como a mí. Hay una cosa que te afecta a ti. No mames, yo llevo cuatro años tratando tarjeta rojilla, tarjeta en la madre. Si nunca hay pinche hueco, cabrón. No mames. Por eso, por eso. Entonces, ¿qué pito me sirve la pinche tarjeta de rojilla? Calma, calma, calma. El 1 de agosto, entre el 1 y el 5 de agosto, se va a abrir periodo para posibles nuevos socios. Que se tomará prioridad a los chiquillos de tarjeta rojilla. Los chiquillos. Que no tengo. Que yo hay gente de 40. Bueno, por eso. Cabeza blanca y cabezón tenían antes que soy rojillo. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo no la tengo. Pues te tienes que sacar, porque si no, nunca serás socio. Ya sé, ya. Esperaría tener más influencia. Y 300 euros. No, a ver. 300 euros es lo que te va a costar ya dos partidos o tres. Entonces, es mucho mejor ser socio que no serlo. ¿Cuánto cuesta la tarjeta rojilla o cómo es el pedo? Creo que son 50 euros. ¿Qué dice cabeza blanca? ¿Y tienes algún beneficio por ser tarjeta rojillo durante esos partidos? Tienes la posibilidad de acceder a dos entradas para partidos de casa. Que creo que no coincide ni el Real Madrid ni el Barcelona. Los demás pueden ser. O sea, me la suda la tarjeta. Ya tendré influencia. ¿Cuánto le queda a esta directiva? Bastante. Tres años. En tres años hablamos. Se volverán a presentar. No, ya, no mames. Del pan se aburre uno también. Bueno, hay una cosa que te afecta, que es que se pueden ceder los abonos infantiles a un adulto. ¿Y por qué me afecta? Pues eso me beneficia. Porque alguna vez no te dejaron entrar con esa cosa. No, eso me beneficia. Sí, pero tienes que pagar un cano. Pero no importa, pero es que no importa, coño. Si el boleto vale 50 euros y como es infantil te hay una taja, cóbrame la parte proporcional. Sí, te cobrará 5 euros más o lo que sea. Me parece perfecto, pero ¿por qué ser pinches cerrados de que... Bueno, te han hecho caso a eso. Esto no, esto no, violación. No mames. Porque era más barato, entonces tú te beneficiabas, sacabas un abono infantil y podías ir gratis o más barato. Pero no te sacas un abono infantil, o sea, el pachillo que le agarra el infantil a uno es porque el infantil no va. Imbécil sería yo y la directiva de Osasuna que llegara yo con mi DNI de 59 años, vengo por uno infantil. Pues no mames, pero si un adulto trae el infantil, no es porque esté haciendo trampa, güey, es porque quiere ir, quiere consumir una pinche refresquito, te va a dejar dinero, va a hablar de Osasuna, me dieron esto, no puedes. Ah, perfecto, entonces es como tirarlo a la basura. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Oye, que sí, con infantil los adultos tienen que pagar 15 euros, 20 euros, es que los pago. Si lo difícil es entrar, o sea, es que yo no entiendo por qué hacen tan pinche difícil entrar, cabrón. Y luego te dicen, hasta el culo, lleno, no hay boletos, no se cedieron. Llegas al puto estadio y siempre hay un puto hueco arriba. Te suscribas del socio que no cede su entrada. No, 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 pero la zona, la zona, no, la visitante, la visitante no sabe nada. Ya, pero, a ver, a ver, a ver, yo entiendo que si hay 67 pelados aquí y hay huecos, entiendo que no lo sé. Pero siempre hay zonas que están muy, zonas. Bueno, la zona que está al lado de Indargorri está vacía porque todos se mueven ahí. No, 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 arriba, arriba, yo siempre lo veo, o sea, me llama la atención, dices, entonces que 57 güeyes que estaban juntos dijeron, oigan, mañana no venimos, va. Puede ser posible. O sea, no sé, no sé, eso es algo que yo no entiendo. ¿Por qué es tan pinche difícil entrar? Bueno, no sé, no sé. Yo eso no te lo voy a decir. Bueno, entonces. Hace el carnet, soy rojillo y ya está. No, pagaré con infantil, me buscaré a algún chaval, lo amenazaré y le diré, mira güey, me das tu pinche abonador. Te quito el bocadillo, te quito el bocadillo. Que te meto, como dice mi hijo, que te meto. Que te meto, viejo. Bueno, pues eso, eso es un poco como está el tema. Algún día seré abonado. A mí no me importa ser abonado, a mí lo de eso de socio, no está nada. Yo creía que era socio. Llevas 40 años viviendo en la mentira, no, que 40 años es 64, ¿no? 47, 47. Es por no decirte edad, güey. Este es el 46, no, no, no tengo problema. Bueno, sí, no, mis chavos, no son socios. Un socio tiene voz y voz. Ojo que dentro de un par de años el presidente me tiene que poner la insignia de oro y brillante. Se le van a quemar los dedos, güey. Hijo de puta, este calvo, cabrón. O a lo mejor te pincha. De seguro. Ya vale de que meterte con nosotros, hijo de esa tal. Bueno, nos vamos. Esto es el abonado socio de Osasuna, lo que queráis ver. Eso va a ser el título. No eres socio, eres abonado. Sí, sí. Una pena que se pierdan cosas, pero entendible que se suban los precios hasta lo que... Que yo veo así, ¿no? Y nada, nos vamos. Viviendo en rojo. Aopas Osuna. Adiós. 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 ¡Gracias!